¿Qué tal amigos? Aquí va la primera novedad de este Barcelona Beach Festival, la primera Barcelona Dance Maratón, la primera en el mundo que vas a tener que hacer bailando, porque sí, porque correr arregla, correr, perdona, un momentito, correr es de cobardes y bailar arregla el mundo, así que vente a correr nuestra primera maratón bailando, o sea que vente a hacer la maratón bailando porque cuando bailas mueves las muñecas, mueves el cuello, pero cuando corres estás como muy estático ahí, muy rígido y es como, ¿eh? ¿Verdad? ¿Quieres decir algo? Puta madre. Ok, aquí os dejo la info.